El estadio de San José Airways ubica en medio de las dos grandes fallas sísmicas en el estado de California. Un escenario perfecto para, a través de los aficionados, difundir el mensaje de preparación contra los sismos. Es un gol que se haga prevención. Ya que permite que a través de los aficionados del equipo San José Airways se transmita con mucho entusiasmo la importancia de estar preparados para el próximo sismo. Nuestro objetivo es garantizar que todos los californianos y quienes visitan nuestro estado reciban la educación sobre cómo protegerse. Y qué mejor que hacerlo en este estadio, el cual fue reforzado con este sistema que brinda a sus seguidores la seguridad adicional al contar con la flexibilidad para moverse cuando se registre un sismo. Cuando traigo a mi familia los partidos me brinda cierta seguridad y saber que el equipo está tomando las medidas necesarias para proteger a los aficionados. Por ello, Calo IES unió esfuerzos con el equipo de la MLS San José Airways para aprovechar este esfuerzo de preparación y compartir información valiosa entre los residentes de la bahía. La clave es saber qué hacer en diferentes situaciones y cuando estás en el estadio no puedes ir a ningún lado, así que solo protegerte y seguir las instrucciones. Los seguidores y la mascota del equipo vivieron de cerca la fuerza de un sismo en este simulador. Y recuerden que la medida más segura es agacharse, cubrirse y sujetarse, aunado a maximizar el uso de la tecnología y más cuando se trata de un servicio prácticamente al alcance de todos. Para enviar a las personas una alerta temprana, poco después de que los sensores de movimiento del suelo detecten el temblor. Sin duda, una gran oportunidad para, a través de cada gol y con estos files aficionados, hacer un solo equipo y estar lo mejor preparados posibles. Para más información puede visitar la página news.caloies.ca.gov y seguirnos a través de las redes sociales.